En mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengas, porque al fin tú eres amable una flor. Cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis perros. Y la cura de amor y verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía, como el puño no ha de encontrar. Y la cura de amor y verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía, como el puño no ha de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengas. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis perros. Y la cura de amor y verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía, como el puño no ha de encontrar. Madrecita del alma querida, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía. Madrecita del alma querida, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengas. Madrecita del alma querida, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía. De la vida, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el puño jamás, madre mía, como el puño jamás, madre mía. 1.9, que buena, y en vivo, en vivo, Denny, por internet, en justinTV.tv, Rafa, buenas tardes, Denny, buenas tardes, cualquier pregunta, cualquier respuesta, cualquier comentario que tengan en este tema, creo que es, Jesús es mi amigo, Jesús es verdad, Rafa? De hecho, puedes tomarlo, puedes verlo personalmente, el mejor amigo, el mejor de los amigos, eso va directamente hacia ti, hermana, hermano, amiga, amigo, que tú me estás escuchando, ok? Recuerden que están en su programa, Católicos Regresan a Casa, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan aquí en este día, estamos listos de las Madres, 706-529-4782, que es en Marancadena, 706-529-4782, porque nosotros no sabemos, Rafa, no, pues también quiero aprovechar de una vez, felicitar un saludo breve, para las madres solteras, para las madres que tienen, por favor, que no importa cómo estés viviendo tu vida, Madre, a ti personalmente, felicidades y gracias por tener ese don, de dar vida, de propia vida. Denny, que te parece si en este día tan bonito, este domingo está un poco lluvioso, verdad? Pero, que te parece si le dedicas, de ni un pensamiento o una oración a las madres? Claro que sí, primero que nada, buenas tardes, este es su programa, Católicos Regresan a Casa, en este domingo, Día de las Madres, queremos felicitar a todas nuestras madrecitas muy queridas, que Dios me las bendiga a todas, aquí en Dalton, en áreas adyacentes, y pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiéndole al Creador que nos bendiga, nos proteja a nuestras madres, y utilizando a María, Madre de Jesús y de nuestro Salvador como modelo. Queremos pedirte, Señor, que tú, al modelo de María, ese modelo de Madre, ese modelo de Madre llena de amor y ternura para Jesús y para con todos nosotros, sus hijos, también nuestras madres puedan un día decir, a mi hijo lo llené de amor, a mi hijo le di todo lo que soy, a mi hijo no solamente lo llevé en el vientre nueve meses, sino que lo protegí, lo cuidé, lo guígué en esta vida, le guígué para que sea un hombre y una mujer de utilidad para la sociedad y para su vida. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos protejas y tú las guíes en todo momento para que den, como siempre lo han dado, su amor, con todo su amor y para todo el amor que eres tú, mi Dios. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad, Denny? Hablar de las madres, algo que muchas veces en que veamos y que el corazón que tengamos tan duro, pero en una mamá vemos todo y encontramos todo. ¿Verdad, Denny? Claro que sí. Carmelo, mira, hace unos 20, 30 minutos nos llamaron, nos llamaron la familia Ayala de Honduras. Nos llamaron de Honduras para felicitar a Carmen Colón y Reina Ayala. Si nos están escuchando, Carmen Colón y Reina Ayala, de parte de la familia Ayala de Honduras. Muchas felicitaciones en este Día de las Madres y a todas las madres del Dalton en áreas adyacentes. Así que, desde lo más profundo de nuestro corazón, feliz Día de las Madres. Así es, Denny, feliz Día de las Madres en este domingo tan bonito y lluvioso, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema de hoy. Jesús es mi amigo. Bueno, perfecto. Antes que nada, hermana, hermano, tú que vas manejando, no descuides el volante, por favor. Eso, digamos. De hecho, medítalo, tú que vas manejando, ¿ok? Y a los que vayan de copilotos, a los que nos estén escuchando en sus radios, por favor. Cierran sus ojos, mediten más que nada. Esto es personal para cada uno de ustedes, de nosotros en general, ¿ok? Porque yo quiero hacerte una pregunta. Tú, ¿cómo podrías conocer a tu mejor amigo? ¿Qué es lo que tú verías a tu mejor amigo? A tu mejor amiga. ¿O quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Porque no es fácil, lo que es decir, llegar yo, presentarme contigo y decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy tu amigo, confía en mí. Tiene que ser una persona sumamente especial, alguien que se haya ganado tu confianza, se haya ganado tu cariño, tu aprecio. Yo me estoy refiriendo al amigo, no al amigo ficticio, el cual tiene derecho a hacer cosas malas, sino al verdadero amigo. Aquel amigo en el cual puedes confiar, en el cual le puedes contar tus problemas, tus cosas, las cosas que tienes, los problemas que tienes, y no te va a dar un mal consejo. Al contrario, te va a ayudar, no te va a pedir nada a cambio, es más, mujer, yo te lo digo a ti mujer porque pasa más en estas situaciones, en que encuentras amigos, sin embargo, ya te dieron un favor y te están pidiendo otro favor que nunca te va a agradar. Esto es directamente para que entendamos lo que es el verdadero valor de la palabra que significa amigo. Amigo como es, o sea, no el amigo ficticio, sino el que se atreva a dar la sangre, la vida por ti. Así es, hablando de ese amigo, muchas veces muchas personas, tenemos muchísimos amigos, ¿por qué? Porque platicamos hoy en la fábrica, en cualquier trabajo, en la tienda, y te pones hablando horas y horas y horas. De ese amigo nos hablas, tú nos hablas de... Es lo que quiero decir, porque hay que aclarar la situación. Tener amistades y tener amigos son cosas muy diferentes. Podremos tener muchas amistades, pero podremos tener muy pocos amigos. Amistades, acuérdense que hay amistades buenas y amistades malas. Los únicos amigos malos son los que queremos tanto, porque sin querer recibimos una pequeña traición, podríamos decirle así, una pequeña mentira, de aquellas personas tan cercanas a nosotros. Amiga, amigo, ¿te acuerdas de tu primer amigo? Amigos de la infancia, ¿te acuerdas? Te llega a tu mente aquella, la mejor amiga que decías, el mejor amigo que decías, que entrabas a su casa, o ella iba a tu casa, y hacían eso, o sea, compartían las cosas. Se enojaban, se molestaban, se decían hasta lo que no, pero al poco tiempo se extrañaban. Esos son los buenos amigos, o sea, es a los amigos a los que nos referimos. Amistades tenemos muchas. Les puedo asegurar que amigos tenemos más dedos en nuestras manos que verdaderos amigos. Es la diferencia. Vamos a escuchar un pequeñito tema. Adelante. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No importa, esto sigue grabando, y mientras se deja grabar. Ya, claro. Hola. ¿Pero estuvo bien? Sí, estuvo bien, estuvo bien. Ok. Ese es básicamente lo que yo le digo a la gente de aquí. Que el tema de las radios, tiene que ser más espontáneo. Sí, yo sé que tú tienes material de referencia y todo eso. Pero, mucha gente aprende de llegar aquí, de estar leyendo. Ok. Ese no es la radio. La radio es espontánea. Esa es. Ya. Porque la gente se da cuenta cuando tú estás leyendo. Créeme. Es eso. Cambio, cambio. ¿Ah? Cambio, cambio. Sí. Sí. Un saludo. Mi protector, mi salvador, él me llevará por él al cielo. Jesús es mi amigo, Jesús es mi hermano, Jesús es mi amigo. Jesús es mi hermano, Jesús es mi hermano, Jesús es mi hermano. Jesús es mi amigo, escuchábamos un tema también de Jesús es mi amigo. Hablamos del amigo. Recuerden cualquier pregunta que tengan aquí, está Danny bien listo para conectar el teléfono 706-529-4782. Aquí que mañana Danny bien ocupado con el teléfono. Un rato. También quiero hacer un punto muy importante. Esto va en general, o sea, no nos estamos especificando únicamente a aquellas personas que van y asisten a la iglesia. Esto va directamente dirigido también a las personas que son líderes religiosos. Eres servidor, tienes algún cargo lo que es en la iglesia. Yo quiero hacerte la pregunta, ¿en realidad te has portado como un verdadero amigo con las personas que llegan a tu grupo, a tu congregación? ¿Lo has hecho? Digo porque yo creo que tenemos el mejor de los ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a los apóstoles? ¿Cómo siendo hijo de rey? Se puso de rodillas y lavó los pies a sus discípulos. ¿Se imaginan? O sea, tomemos en cuenta un punto. Jesús no fue un sirviente, fue un servidor, hijo de rey. ¿A qué voy? Él no le lavó los pies nada más a unas personas discípulos y ya fue a sus mejores amigos, a los de confianza, a los que lo seguían para todos lados, a los que rechinaban los dientes. Y ahora, ¿qué va a hacer más si en cambio estaban con él? O sea, el mejor amigo estaba ahí. Ahora mi pregunta es para todos nosotros, no creas que nada más es para ti. Es para todos nosotros en general. En realidad, cuando llega un miembro a tu casa, lo recibes con rechazo, o sí, pásale. O en realidad le dices, hermano, pásale, estás en tu casa. Todo esto es tuyo, solo cuídalo. ¿Me entiendes? O sea, Jesús, de hecho, lo que estaba leyendo, lo que es una parte de aquí de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, en lo que es en el párrafo 1972, dice, La ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo, más que por el temor. ¿Me entienden eso? O sea, no es, nuestro Dios no es Dios de tenerle miedo, es que Dios te va a castigar. No, 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 mi hermano. Dios mandó a su Hijo para que se diera en cuenta que Dios está más cerca de nosotros, más de lo que nosotros pensamos. Ya que estamos hablando acerca de los servidores, yo te he visto en la Iglesia algunos años, no recuerdo cuántos años, te he visto con el tráfico, dirigiendo al tráfico las fiestas de Guadalupe, de algunas fiestas, ¿verdad? Entonces, te he visto también dando temas, te he visto en diferentes cosas de la Iglesia. ¿Tú te sientes un líder o eres un líder? Te voy a hacer honesto, yo no me siento líder, yo lo único que me interesa es más, si me es posible que no me nombren, o sea, no me interesa eso, ¿me entiendes? A mí lo que me interesa es, así como le digo a una persona y a muchas de las personas que me están escuchando, tal vez me conozcan, yo lo único que les pido es una sonrisa, alégrate la vida, o sea, no te preocupes, o sea, de hecho a algunas me están escuchando, ah, ya sé que Rafa es el que estoy oyendo, este, yo no me quiero hacer notar por lo que tengo, si alguna vez mi jefe, mi Dios, se da cuenta de que lo que estoy haciendo bien es correcto, mira, él es al que le tengo que agradar, más todo lo que hago, todo lo que trato de hacerlo con amor, tengo errores, tengo imperfecciones, pero yo a lo que he entendido es que Dios no llama a gente perfecta, más bien perfecciona a los que llama, yo en realidad lo hago esto, porque quiero estar bien, me falta mucho trayecto, pero en realidad, o sea, yo simplemente soy el cero que va a adornar un hombre. ¿Hay alguna diferencia de, vamos a decir, de servir a servidor? No hay mucha diferencia siempre y cuando la sepas combinar, porque digamos, yo puedo servirte a ti, pero Daniel va llegando apenas, y como que una de dos, o lo quiero sentir en familia, o lo quiero sentir como es uno más del grupo, y sinceramente Jesús fue capaz de decir, yo soy capaz de dejar a mis 99 ovejas, y voy por la que está perdida, ¿por qué? porque las 99 ya están conmigo, están unidas, todas están unidas en el mismo revivio, yo necesito aquella, es por lo que, digo, servir, puedes hacerlo con amor, o puedes hacerlo a la fuerza. Entonces, si lo haces con amor, todo te va a salir bien, vas a recibir, no una moneda, le pagas una mejor sonrisa, y detrás de esa sonrisa te aseguro que viene una bendición, que aunque no sepa esa persona que al reírte y sentirlo en confianza, sepa que está dando una bendición, tú ya la estás recibiendo, porque lo estás haciendo sentir en confianza, porque nosotros no somos hijos de un Dios enojón, somos hijos de un Padre, un Padre amoroso. Dime a tu hermano, hermano, si tienes hijos, ¿a poco dejarías a tu niño pequeño, está el semáforo, está la luz en donde puede pasar el caminante, tú dejarías a tu hijo, a tu hija, que de dos, tres años, que caminen solos? La verdad que no, al contrario, tú lo vas a agarrar, lo vas a sostener, yo siento que nosotros estamos aquí para un propósito, servidores o no servidores, pero que estamos cerca de la iglesia, nuestra obligación con amor, yo no lo aclaro, obligación con amor, es hacer que nuestros demás hermanos regresen a casa, regresen a conocer al Dios, al Dios amoroso, y no al Dios castigado. Este propósito de este programa es católico, regresen a casa. Exacto. Denny sabe la cantidad de gente que ha regresado, porque él está atento a las redes sociales. Denny creó un programa de muchas redes sociales que tiene aquí y ahora fue el internet y todo esto. Y se siente uno bien que esté para arriba, para arriba, pero que, a ti, punto tuyo de vista, ¿qué debemos hacer para crecer más en esto? Bueno, aparte de la radio, este es un buen medio, que bueno que la tecnología ya nos alcanzó, que bueno que ya estamos modernizándonos, ¿verdad? Imagínense en tiempos de Jesús, como le mandamos un email a... Imagínense a Jesús, a Jesús mandándole un email a Pablo, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? No concuerda. O sea, gracias a Dios, Dios nos pone los medios, nosotros solo tenemos que bien utilizarlos. Y pues, nos hace falta mucho, déjame salirme un poco de la radio, porque en sí este es un medio para dar a conocer, dar a entender, pero yo creo que allá afuera tenemos más cosas que hacer. Este, yo personalmente me he dado cuenta que va... La verdad, a veces poca siente lo que es a la iglesia, o va cada año. Pero, como que nos hace falta a nosotros, los que estamos ahí dentro de la iglesia, los que nos... los que pensamos que estamos sirviendo en algo, siento que nos hace falta llegar más a lo profundo de los jóvenes y de los adultos. Muchas de las veces, Rafa, estamos este viendo... Tenemos jóvenes, tenemos grupos de jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos grupos de oración, tenemos comunidad de catecumenal, muchos, puede ser en la iglesia. Pero, pocos se miran de otros grupos. Por ejemplo, la comunidad de catecumenal es una comunidad que conozco de hace muchos años, pero no los veo mucho adentro de la iglesia, como que yo quiero seguir el este, y que me... darse a notar, pues. ¿Tú qué nos das a...? ¿Qué quieres a...? ¿Cómo te diría? Porque también yo te confundí, ¿verdad? Está... ¿Cómo podemos seguir esa luz? Porque para poder caminar y atraer gente necesitamos brillar. ¿Cómo lo podemos...? Bueno, bien fácil. Mira, este... Tienes por ahí una cuerda, este... Atala cualquier... Una pata de una cama, o el mueble más pesado que tengas, y póntela en la cintura. Trata de salir. No vas a poder... Si puedes salir, te felicito. Quiere decir que eres un buen mago. Pero si no, mira, lo que necesitas es desatarte eso. Eso no quiere decir que seas rebelde. Mira... Jesús nos dio libertad, Dios nos dio libertad. ¿Ok? Yo creo que estamos en el momento exacto, en el momento preciso para empezar a respirar la libertad que Jesús nos dio. Un grupo... Yo... Yo respeto los grupos de oración. De hecho, yo crecí en un grupo de jóvenes. De hecho, a mí me agarraron lo que es en todo lo que es en... Ahí en la plaza de la iglesia y... Entra, Rafa, mira que te invito. Mira, sinceramente, yo en lo personal, yo iba para no sentirme solo. No por querer acercarme a Dios. ¿Cómo estás? Señor, bendiga. ¿Ok? Yo lo que más que nada hice fue conocer poco a poco a Dios. Si tú me impones, es muy posible que no lo haga o me sienta reprimido hacerlo. Pero si tú me das la libertad y la pausa para poder entender que lo que estoy haciendo está mal, te puedo asegurar que vas a tener una persona que conozca más a Jesús. Ya supongo que no estés cerca como servidor. ¿De dónde lo voy a agarrar? Pero que entienda que el amor de Jesús es... Es fresco, es vivo. Haz de cuenta que... Si te estoy agarrando la mano y te digo, ¿sabes qué? Agarra ese papel. Puedes agarrarlo, pero yo te estoy sujetando la mano. No eres libre. No eres libre. O sea, no es nada malo, no es nada en contra. Al contrario, qué bueno que hay estos grupos. Pero como que... Yo sentiría que hace falta un poco más de que... ¿Cómo podría decirle? Más confianza. Tenerle confianza a la gente. Yo tengo algo también que puedo... Quisiera compartir también contigo. Y aquí está Denny que nos va a asegurar más. El doctor Denny tiene muchísimo conocimiento en lo que es teología y todo este. Denny, para que nos corrigas cualquier cosa. Yo pienso que a nosotros, los católicos, nos hace falta a muchos. Por eso no podemos decir vengan a casa porque muchas veces tenemos egoísmo propio. Tenemos mucho egoísmo nosotros. Si queremos... Si conocemos un talento. Un talento mejor. Por ejemplo, yo en la música. Y yo lo veo mucho en los coros. Si encontramos un talento, que toque un violín con otra o algo. Como que se nos va a ganar el puesto. Qué malo, ¿no? Entonces le cerramos la puerta. ¿Y cómo lo hacemos regresar? Y van a otra denominación. Y vente hermano, aquí toca lo que tú quieras. ¿Verdad? Entonces, que se acabe esa mala imagen. Porque no... Si nosotros ponemos de nosotros abrindo y acogiendo todo. Yo pienso que... O cómo lo ves tú aquí. También quiero... Desculpa, voy a abrir un paréntesis. Porque hay otro punto muy importante. Me ha tocado ver hermanos, hermanos, otras religiones. Que se salen de la iglesia católica. Porque tal vez el líder del grupo o el mismo sacerdote no le dio la mano. Lo ignoró. Yo lo he escuchado. De hecho, tengo amigos. Los aprecio mucho. Pero me he dado cuenta que entonces... Bueno, dentro de ese paréntesis quiero aclarar que vamos... Vamos muchos. Pero no vamos en sí a escuchar la palabra de Dios. Vamos más bien... Oye, ¿ya viste cómo se ve el acomodo? Oh, mire, ya viste aquella. No, ya viste aquella. Ya viste aquella. O sea... O estamos viendo hasta cómo se viste el sacerdoque. Ya llegó esta persona. Híjole, ya me retorció el hígado. Ni modo. Es más, aquellas personas que son separados o... X en cualquier forma. Ya llegó mi ex. Híjole, ni modo. O sea, tú no estás yendo a lo que vas. Entonces, tú si vas a ir, tienes que ir con plena fe de que el jefe, que Dios va a estar ahí presente. No importa que tu enemigo esté al lado. O sea, entonces, ¿para qué estamos utilizando la palabra amor al prójimo? Si el mismo Dios lo dijo, o sea, no lo hagas por tus amigos. Tú no lo hagas por... Ellos ya no lo necesitan. Tú ve por los que no son tus amigos. Si te dan una mejilla, ¿qué dice, Daniel? ¿Qué te está diciendo? Si te dan una cachetada, ¿qué tienes que hacer? Con otra. Exactamente. O sea, mismo Jesús dijo, a mí no me estás matando, yo me estoy entregando. Él aceptó muchos castigos. Él aceptó azotes, aceptó esculpitajos, aceptó patadas, humillaciones. Lo más que te puedas imaginar. ¿Me entiendes? O sea, yo al punto que voy, es de que digamos, nosotros tenemos que casi emparejarnos con el maestro. Así que cuando tú llegues a preguntar, oye, me siento muy mal, ¿qué hago? Mira, simplemente, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? A ver, vení. Claro. Es bien interesante todo esto que estás mencionando, Rafa. Y es por eso que precisamente temas como este hoy y otros temas que se están presentando aquí en este programa, Católicos Regresen a Casa. Y queremos darle también un cordial saludo muy amistoso a mi compadre, Nemorio Andrade, que llamó hace un rato, felicitándolos a todos. Y también saludos para Javier y su familia aquí en Dalton. Un saludo muy afectuoso para Javier y su familia aquí en Dalton. Y a nuestros amigos que nos patrocinan. Tenemos unas amistades, Ceci, Servicios en Su idioma, El Rey del Bajillo, Furby, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, antes Carnicería Latina, y el Salón de Belleza Jacqueline, para estos amigos que siempre están pendientes de nosotros para que este programa pueda seguir al aire. Así que, querido comerciante y amigo, que si nos quieres patrocinar, sabes que puedes llamar al 706-278-3107, o a este servidor Daniel Calis, al 706-847-2181. Y Rafa, continuando con lo que estabas diciendo, Es bien importante como, y como mencionaba también Carmelo, como a veces en la misma parroquia se ven esa falta de amistad, porque eso básicamente sería una falta de amistad o poca amistad. Y es bien importante, no solamente mostrarle la amistad al que llega por primera vez, sino, pues ya lo que estamos allí, o sea, una de las cosas, y yo ya lo digo con toda honestidad, siempre lo he dicho, una de las cosas que siempre me ha agradado de ti como persona, es que tú le muestras esa amistad a todo el mundo, no importa qué, y no importa que lo conozcas de 10 años como me conoces a mí, o no importa que lo conozcas de uno o dos días, le vas a mostrar, siempre le muestras la misma amistad. Eso yo lo puedo decir por experiencia, porque lo he visto en ti y lo he visto, y ese pues, verdaderamente, eso es lo que nos hace falta, a todos, a todos, incluyéndome a mí, incluyéndome a mí, a todos nos hace falta ese tipo, es buscar, cambiar esa actitud, esas actitudes negativas, esas actitudes poco amistosas, y es bien importante eso. Bueno, pues mira, yo te voy a ser franco, o sea, las lecciones que da la vida son para aprenderlas, y como dicen, solamente un tonto va a pasar dos veces y tropezar con la misma piedra, pero también yo me cuento entre esos, porque yo llegué a pasar por lo mismo, yo no te voy a hacer mi resumen de mi vida, pero te puedo asegurar que gracias a lo malo, que me ha pasado, puedo vivir lo que ahora tengo, hermanos, hermanos, ustedes que atravesaron una frontera pagándole a un animal, bueno, me refiero a un coyote, ustedes me entienden bien, si están aquí todavía, si están aquí en este país, y tú hermano, hermano, que has pasado de algún accidente, o has vuelto a vivir después de un accidente, de una enfermedad, volviste a salir como quien dice, otra vez bien, yo creo que es por un motivo, Dios nos da a diario, a diario nos da una oportunidad de vivir, y tú sabes, que siempre sigue, mínimo existe un milagro, hermano, mínimo existe un milagro, y es el que puedas abrir tus ojos, y dar los buenos días, entonces cuando tenemos esa oportunidad, de abrir los ojos, sepa primero, señor, gracias por este día, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, para poder captar el mensaje, de las personas que me rodean, porque vamos a tener días difíciles, el señor no te va a dar más, si no sabes sobrepasar ese problema, Dios no te va a dar más, tú te limitas, mira yo estaba viendo lo que es aquí, en el libro de Corintios, voy a ser breve, y te habla de que digamos, aquí lo que es en 1 Corintios, 13, 4, dice, tener amor, es saber soportar, es saber ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad, tener amor, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, a veces nos es difícil, pero no es imposible, o sea, te parecerá cursi, te parecerá tonto, pero gracias a eso cursi tonto, que nos plantó, un men que, caramba, es mi superhéroe favorito, es mi superman, es mi batman, es el mismo Jesús, gracias a lo cursi, que el fue, puedo asegurarte, que muchas personas, muchas personas, van a estar escuchando el mensaje, y decir, sabes que, mamá, perdóname, si alguna vez, te falta el respeto, papá, perdóname, pero más que nada, aquellas personas, a las que hemos sentido, a las que hemos hecho sentir mal, si llegas a tu trabajo, y te encuentras con aquella persona, que te cae super mal, no te preocupes, es normal, pero acércate con ella, y antes, si te llega a decir, alguna grosería, que Dios te bendiga, mi hermano, o más, que Dios te bendiga, vas a ver el resultado, que va a tener, esas palabras, que Dios te bendiga, pero hazlo, hazlo, digamos, de qué me sirve a mí hablar, de qué me sirve a mí hablar, si no lo hago, trato antes de predicarlo, antes de llevarlo a cabo, quieres estar bien con tu familia, ama, no pidas nada, cambio, solito se te dará todo, o sea, ese es mi punto de vista, hablabas este ratito, que decías, cuando uno viene de su país, cuando uno viene, vamos a ir nosotros, los mexicanos de México, y de otros diferentes países, venimos cargados de ilusiones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, un amigo pago por ti, otra familia te trajo, depende de la forma, como hayas llegado aquí, muchas de las veces, nos olvidamos de esto, ya cuando llegamos aquí, encontramos un buen trabajo, no fue bien, muchas de las veces, perdiste todo eso, y ya no les hablas a las personas, que te hicieron chutar aquí, que mensaje tienes para ellos, simplemente reflexionar, reflexionar, porque gracias a esas personas, buenas o malas, estamos aquí, al menos una palabra de gratitud, al menos que sepan bueno, al menos no se olvide de mí, y es más, y si esas personas, aún así tienen un pequeño rencor, tú ya cumpliste, pero hazlo, hazlo, porque primero, acuérdense en nuestros países, que carencias tenemos, a mí me ha tocado, toparme con licenciados, graduados, en nuestros países, no se celebran tantos honores, como aquí en Estados Unidos, pero me ha tocado ver, arquitectos, ingenieros, abogados, que tienen títulos, en nuestros países, y aquí los ves trabajando, en las plantas, en las fábricas, ¿me entienden?, muchas personas, llegaron, presumiendo, de lo que tenía, y después, ¿qué pasa?, o sea, todos tenemos que pasar, por el mismo lugar, hermano, hermano, si pasaste por alguna, de esas carencias, y ahora tienes, la bendición, de tener, una bonita troca, un bonito carro, una bonita casa, un bonito jardín, una bonita piscina, que bueno, Dios te va a colmar, de bendiciones, pero nada más, te voy a recordar algo, acuérdate, de donde venimos, acuérdate, del tipo de comida, que teníamos, en nuestros países, tú me entiendes, amigo de Guatemala, amigo de Honduras, del Salvador, tenemos la gran bendición, y fortuna, de entendernos, me entiendes, desde México, hasta el polo sur, que gente, no nos puede entender, en lo que estamos hablando, tenemos esa bendición, hermana, hermano, de donde vengas, no reniegues, de tu pasado, porque estás, condenado, a repetirlo, verdad, si, un saludo, por allá también, a la familia, de Leopoldo Jiménez, que lo escucha, domingo tras domingo, y por allá también, a la familia, de Joel Hernández, también, por allá, que nos está viendo, también, acerca, por la vía, internet, verdad, Demi, y después, nos vamos con un tema, claro, si, de Leopoldo Jiménez, yo quiero tener, un millón de amigos, y así más fuerte, ¿no lo puedo ayudar? Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Yo no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto nido A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Bueno, ahora mismo estaba pasando la canción de José José Bueno, déjeme Si nosotros no podemos pasarla porque estamos dando programas católicos Regresen a casa Yo se lo dejo a Don Rojo Sí, sí, yo sé Déjeme Déjeme Porque tengo un millón de amigos Es que te gustaría hablar Pero no tengo todo Aquí ¿Tú a ti? Dame una receta No, no, no en verdad Sí, sí, yo sé, entiendo Déjeme unos par de minutos y yo solo le ponemos la canción para ti ¿ok? bueno, es que no quiero el de un pensamiento vital si, como está si, como lo que es, un par de minutos gracias, gracias, gracias bueno, llevo un par de minutos y con unos 5 o 6 minutos yo te espero continuamos con nuestro programa católico regresa a la casa y escuchábamos a Roberto Carlos Poliaga cantando un millón de amigos y así gracias a Ceci se empezó en su idioma y al rey del bajío Fulvi, salón de belleza y peluquería y a la latina, salón de belleza y esa ya que bien, ya ves que nos han apoyado con este programa católico regresa a la casa y que logra que regresen muchos católicos, como decía en el canto un millón de católicos, ¿verdad? que las puertas grandes se vienen así es, ¿verdad Rafa? así es y pues yo no veo bendiciones para esas personas que nos están apoyando a los que apoyan este programa o sea, yo no les aseguro que yo les voy a duplicar, triplicar bendiciones, ¿ok? nada más digan amén no piensen nada malo, solamente digan amén y van a ver que eso es ¿ok? miren yo tenía ese grito que traías tu una hoja o un escrito oh sí, tengo unos apuntes aquí los escribí en arameo, a ver si los sentí en arameo espero que me, espero yo entenderme más bien, ¿ok? mira, esto es en general para cada una de las personas que me estén escuchando ¿ok? para cada una de las personas que me estén entendiendo ¿ok? va dirigido a ti, va dirigido a Dani, Carmelo Andrés Blanca a todos los que me estén escuchando a todas aquellas personas de verdad este pensemos, meditemos ¿ok? es para ti que me estás escuchando ¿qué es tener un buen amigo? o lo que es más fuerte amor ¿qué clase de amigos somos para los demás? yo te quiero compartir algunos ejemplos un buen amigo es aquel que sin ninguna hipocresía se acerca a ti, te pregunta cómo estás te saluda con afecto te habla con sinceridad te comparte sin pedir nada a cambio o sea, te da, te obsequia sin que tú le des algo le podrás llamar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana por alguna preocupación o tontería y sin ningún enojo o molestia te contestará te tranquilizará incluso hasta festejará contigo y ¿por qué no? llegar al lugar donde tú te encuentras podrás llorar en su hombro hablar de tus penas con toda confianza nunca te va a mal aconsejar ni permitirá que tú actúes de alguna mala forma tal vez injusta de hecho te reprenderá tratará de corregirte y de modo que entiendas que tu actitud no es buena o sea este yo trato de yo no trato de dibujar al mejor amigo simplemente te estoy dando a entender de lo que nosotros podemos ser con los demás ven y tú que nos dices a esto porque hay mucho que hablar de los amigos de Añabra claro que sí este el evangelio de hoy que la liturgia nos sugiere en la Santa Misa nos habla del amor de Dios y el buen amigo como tú lo has mencionado obra en ese amor obra en ese amor de Dios y por ejemplo para los matrimonios para los padres de familia tenemos que entender que que siempre y cuando pongamos ese amor de Dios en medio ese amor de Dios en medio de nuestras vidas pues va todo va a ir fluyendo va a ir es como decir ese amor de Dios es la raíz es la raíz y de ahí brota como escucharon la parábola de la vid y los sarmientos ese amor de Dios ese esa vid es el amor de Dios y de ahí salen los sarmientos de ahí brotan las las ramas y las hojas y así mismo es en la familia así mismo en las relaciones de amistad así mismo en el trabajo en todas nuestras relaciones humanas así mismo debe ser yo quiero tocar un punto y es muy bueno yo ahorita toco el punto de los papás y es de que digamos hay veces en que por nuestro trabajo yo lo digo más que nada en datos y en muchos lugares donde nos estén escuchando hay veces en que las labores del trabajo nos quitan tiempo para los hijos hay veces que hasta los hijos tienen que compartir con personas ajenas a la familia y este y esto va en general para aquellos papás mamás padres en general que me escuchen así nos queda media hora así nos queda en 20 minutos 10 minutos no hay mejor regalo para un hijo que el tener no un regaño sino un apoyo alguien que nos escuche alguien que les diga hijo esto hijo lo otro a veces nos olvida que son hijos y los tratamos como si fueran cualquiera de los empleados a veces los tachamos más bien no los tachamos más bien los hacemos ahondados sin darnos cuenta no es adreve pero así lo hacemos yo creo que es el momento yo creo que es el momento de aprovechar el tiempo para estar con ellos mínimo mínimo 10 minutos a veces los regañamos me ha tocado ver como papás o mamás golpean a sus hijos lo que estamos haciendo en ellos no es que tengan un buen amigo sino simplemente una persona la cual tengo que respetar ella nosotros si nos damos cuenta creo que muchos de nosotros nos cre crecimos con una ideología tal vez equivocada de los papás que educan a golpes a gritos a groserías pues es el momento que ocupamos ese esquema y que entendamos que nuestros hijos son flechas como dice la biblia tus hijos son flechas cuando todos los lances van a llegar es el momento de acercarnos a ellos así muchas veces el trabajo nos consume ¿verdad? y se ha visto eso de que muchas veces con un juguetito de los celulares o de que andan todo un niño lo entretienes con el juguetito para que no te quiten 10, 15 minutos que tienes de tu tiempo ¿por qué? porque hay niños yo he visto llegas de tu trabajo y el niño te espera con un carrito en la puerta vamos a jugar y el papá está como que le queda una trompada 10 minutos bien jugados o hacerte niño con eso me imagino que es un regalo muy grande especialmente en eso de hecho el mejor de los amigos en casa debe de ser el papá debe de ser la mamá o sea acuérdense un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza o sea una vez me acuerdo que estaba la madre Teresa de Calcuta estaba lo que es en Naciones Unidas y varios de las personas de los ponentes de las personas que le iban a hacer preguntas ahí en Naciones Unidas luego luego se notó la pregunta que le hicieron pero nada más para probarla para ver si es cierto que sabe de guerras miren le preguntaron a ver madre Teresa usted que haría para que en este mundo ya no haya guerra que podemos hacer nosotros para que ya no haya guerras en este mundo contestó la madre Teresa vayan a sus casas y amen a su familia caray creo que no tuvieron otra cosa que decir mejor ya le cambiaron de plática le cambiaron el tema pero se dan cuenta este los papás son los héroes de la casa no rompas hermano hermana ese esquema que tienen tus hijos no rompas esa ideología ese sueño de ver al papá grande al super hermano o la mujer maravilla que es la madre o sea permíteles soñar con que el héroe no lo necesita ver en televisión sino que ya lo tiene en casa los demás si se acercan a papá pero mi papá es mejor o que digan con orgullo ese es mi papá ese es mi madre sea lo que sea donde trabaje no importa si se dedique lo que es a limpiar drenajes no importa pero que sientan orgullo de decir ese es mi padre esa es mi madre es mi mejor amigo en el que yo puedo confiar que si tengo algún problema que alguien me está vendiendo drogas o que alguien me está abusando de mí me está haciendo bullying en la escuela puede llegar con mi papá y me va a decir hijo no te preocupes vamos a solucionar el problema ok vamos a ser oyentes de los hijos así es ya que estás hablando de Denny por aquí tenía un saludo Denny claro que sí este quiero nos llamaron hace un rato para saludar a Juan y María Vásquez para el saludo para este día de las madres y ya mismo le vamos a poner una canción de las madres para que así nos lo estaban pidiendo así que Carmelo ya mismo cuando tengas una oportunidad poner una canción de las madres para que los amigos que nos llamaron para saludar a Juan y María Vásquez puedan escuchar y pues así hacer las gestiones para que sus amistades sus amigos Juan y María Vásquez puedan escuchar la canción así es Denny vámonos con el canto de las madres tenemos un pedacito ya está muy durísimo ya está ya está vamos a poner un cacho de reflexión de los papás que no se le cortó la mano su hijo wow ahorita enseguida nos ponemos aquí en casito de esto no encuentro otro que descuidan de los papás descuidan los niños por pero es el que le amara que es el que le amara a mi niño por fallar de la jefa entonces yo estoy buscando otro que dice que la agarra todo el tiempo la culpa es tuya por tu cosa por tu cosa ese no lo encuentro ella se está todo bien ella se está todo bien ahorita no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro si yo tengo en la vida que me llene de felicidad Lene, estás escuchando a Católico Regresa en la casa para ponerlo. Ya. Estás uno de... Recuerda que no hay problema Católico Regresa en la casa y estás escuchando a Católico Regresa en la casa. Ya. A no ser. A no ser. A no ser. No ser. Continuamos con nuestro programa Católico Regresa en la casa. hablábamos acerca de la reflexión de los hijos, de los padres en un día tan bonito, en un domingo de la mamá y de los amigos continuamos con nuestro programa Rafa, acerca de los hijos o de los papás, que nos quieres platicar más o escuchamos una reflexión acerca de los hijos que te parece si escuchamos la reflexión yo creo que, ah, antes de que la pongas, en serio si vas al volante ni se te ocurra cerrar los ojos mejor este dile al copiloto que lo cierre y tú lo vas pensando, ok y ustedes que me escuchan en la comunidad de su casa o tal vez están ahí en sus casitas en sus carros, escuchando la estación cierran sus ojos, cierren sus ojos abran sus corazones, abran su mente y medítenlo, algo que te llegue a ti les había comprado un auto nuevo cero kilómetros el hermoso por donde se le mirara tapizado a color todo, un auto perfecto el padre amaba ese auto su esfuerzo estaba ahí salieron él y su esposa y el pequeño de ambos de tan solo tres años llegando a una estación de servicio bajaron los padres y dejaron al niño en el auto cerrando las puertas el niño encontró un marcador y comenzó a escribir en todo aquel tapizado y hermoso auto con un gran entusiasmo y con mucho amor ya que los niños hacen sus cosas con esta condición después de un rato llegan los padres y al ver el cuadro el padre comenzó a encenderse en furia y al ver su hermoso auto tapizado todo rayado comenzó a golpear al niño en sus manos y a golpearlo con mucha con mucha fuerza hasta que tuvieron que sacarle al niño de entre sus golpes el niño se encontraba en mal estado y tuvieron que llevarlo al hospital más tarde suena el teléfono en casa de la familia y atiende al padre los llamaban del hospital y era necesario que se presentaran se habían complicado las cosas el padre se presenta y le notifican que debieron amputarle las manos al niño ya que no había otra opción posible entrando el padre a la habitación envuelto en lágrimas el niño le dice sonriente hola papito ya aprendí la lección no lo vuelvo a hacer más papi pero por favor ya devuelve de mis manitas el padre salió de aquella habitación y se quitó la vida ¿por qué le damos tanta importancia a las cosas materiales al grado de lastimar a nuestros seres queridos? un día nací un día moriré y nada me llevaré pero ¿estoy realmente viviendo? una casa está hecha de roca y madera y un hogar de amor y entrega cuando digamos que nuestro programa católico le dicen a casa rafa aquí está tu pensamiento o tu poema como tú lo quieras llamar bueno pues bueno pues en primera es a ti amiga, amigo esta semana me enteré de amigos amigas que tuvieron un un deseo de algún familiar de alguna mamá que falleció de algún papá, de algún tío de algún familiar y sí esto es para ti exactamente de que no te preocupes simplemente cambió de estado simplemente cambió un lugar donde está reconfortándose donde está contento donde te puedo asegurar que está en mejores manos ok ellos ya están en ya de hecho si no están aquí es porque Dios los necesitaba por algo ok ya no le llores déjale seguir su camino Dios los bendice y a ti te está cuidando también ok no te preocupes nada más sonríe y un favor nunca le niegues el amor ni el favor una persona que lo necesite Dios se lo multiplicará por cientos así es recuerden así a nuestros patrocinadores a ustedes y servicios en su idioma al rey del bajío full y salón de belleza y peluquería la latina y salón de belleza ya que lindo y David tú tienes algo que decirnos porque aquí hay muchísimo que hablar y queremos también que tú nos digas algo en este día de las madres claro que sí nuevamente felicitaciones a nuestras madres y que a esta mira la iglesia ha tenido grandes ejemplos de madres ejemplares la primera que tenemos es María la madre de Jesús y madre de la iglesia este a mí me resalta mucho la atención de Santa Mónica la mamá de San Agustín San Agustín doctor de la iglesia un hombre erudito en nuestra iglesia católica este y Santa Teresa perdón Santa Mónica estuvo orando 30 años para que su hijo se convirtiera al catolicismo y yo me acuerdo que en mi casa mis papás papi y mami nos llevaban a la iglesia y mami entraba con mis hermanos y con este servidor entraban a la iglesia y mi papá se quedaba en el estacionamiento y por casi poco más de 30 años mi papá estuvo realizando eso hasta que un día aquí yo en D'Alton llamo domingo y le digo papi mi papá me contestó el teléfono y me dice no no puedo estar mucho en el teléfono porque tengo que ir para la iglesia con tu mamá y yo salgo y le digo bueno será que tú vas para el estacionamiento y papi me dice no, no yo estoy yendo a misa pues lo deje así el otro domingo cuando llamé le dije le digo pregunto a mi mamá mami que usted le hizo papi y me dice no yo hice lo mismo que hizo Santa Mónica orar en silencio yo nunca escuché yo nunca escuché a mi mamá recriminar nada esas madres ejemplares que nunca recriminan nada por sus hijos por su esposo que están orando constantemente ok están ahí orando y eso fue lo que me contestó mi mamá nada yo hice como Santa Mónica orar constantemente por tu papá y por ustedes y eso es un verdadero ejemplo de amistad con Dios nuestras madres son grandes amigas de Dios hermano o hermana que nos está escuchando nuestras madres porque ellas siempre están intercediendo aunque no lo sepamos reconocer ellas siempre están intercediendo por Dios por nosotros y así es de verdad o sea de hecho yo voy a compartir algo pequeño testimonio de hecho yo fui adoptado y yo siempre supe que yo no era de la sangre y una vez unos vecinos unas amistades de la cuadra van y me quieren golpear dos ahí en las puertas de mi casa donde yo vivía y en eso yo nunca había visto ese o sea yo no quería ver más de mi madre adoptiva yo sabía que era mi madre adoptiva y punto hasta que esa vez mi madre la verdad era alcohólica no me da pena decirlo pues tú querías hacer esa mujer estoy vivo madre donde quieras que estés y a todas aquellas madres que padezcan de lo mismo no se preocupen Dios las va a cambiar a lo que voy es que en ese momento salió mi madre sale con un cuchillo y dice aquel que se meta con mi hijo se las va a ver conmigo wow hasta ellos se sorprendieron o sea desde ahí cambió el panorama de mi madre adoptiva lo que voy es de que digamos sea no sea tu madre amala por algo Dios se la puso en el camino y debes de dar gracias que tuviste dos madres la que pudo tenerte y la que te adoptó la que te cuidó no reniegues de ninguno de los dos y si tu amigo amiga no conociste a tu papá no conociste a tu papá y eres hijo de madre soltera tranquilo no te preocupes estás en buenas manos ok tienes una madre que está haciendo hasta lo posible hasta lo imposible por sacarte adelante una madre de a todos podemos ver en los animalitos como los refienden verdad exactamente y por eso que hay un día especial para ellas que bueno porque lo merecen verdad hablaba también de los amigos es un pequeño comentario que te hago también de hace muchos años en Texas trabajaba y había una muchacha que siempre tenía muchísimos amigos y siempre andaba enojado con los amigos siempre porque una semana era bien amiga de uno le contaba sus cosas y la semana que viene le decía a los demás una vez yo le pregunté y tu amigo este que tal dice llame mi amigo porque hay muchos problemas y mi chismoso pero ya encontré un amigo bueno y ese amigo nunca me va a defraudar yo pensé Dios pero yo ¿quién es? el sol le dije ¿el sol por qué? dice porque me cobija me calienta y todo dice nunca hablar de mí dice yo me quedé pensando pensando que era Dios le faltó algo más verdad pero supuestamente salvo y cada vez recuerdo eso de que era a la amiga del sol y así le llamaban la amiga del sol a la muchacha pero continuamos nuestro programa ¿qué les parece si escuchamos otro tequito pensamiento listo recuerda ya los chicos se dormieron así que así que dejen de ir después de ir en paz hoy te quiero preguntar ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estilo caliente nunca me lo reclamó y con tu madre no, no, le faltó algo y con tu madre y con tu madre ¿qué te parece el que está grabando el programa así por el tener? genial 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 ¿es cabrón? si pero no, 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 no nada que bueno eso es muy bueno ahora que tengo internet voy a empezar y si nos vio no, no, no tú empiezas con tus y la gente lo puede seguir viendo lo tenemos en YouTube Facebook tengo que crear una cuenta en Twitter también para el programa perfecto es lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal cinco minutos de ¿es así como nos educas? si 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 ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿qué contento? ¿por mío para acá? ¿por mío para acá todo? ¿sabes que lo veo? eh a mí a mí que me paso el día pensando en jugar con él no quieres tú ver con él que llora con tu saco y todo eso o andar con tu saco o andar con tu saco ojalá y lo puedo decir ¿sabes? los hijos son la esperanza y el porqué de los problemas si tú vienes ya cuando venga tu padre no quiero comprar con padres quiero encontrar alegría que no me pongas el escudo como lo hacía mi madre es que es una oración es una oración es una oración que haces como en el vía cruz es mirada y te aseguro que se acaban las penas pero cuando ya entienden que lo que estamos haciendo es una oración en cuidar que la gente no haya fallado no haya ni ido perdido que salgan bien que regresen bien darles una sonrisa no es una oración todo lo que estás haciendo se te toma en cuenta y que no lo hagas porque va bien con la gente algo porque va bien con Dios contigo mismo es como cuando tú estás cambiando le vas a preguntar a una persona ¿y cómo me veo? no pues quedaré bien pero regresa si te cambias aburrido no entiendes o sea tienes un margen me consolaba y yo quiero agradarte a ti yo quiero agradarte a Dios ¿cómo? en la semana pasada estaba chequeando la cantidad de veces que los videos se han visto en la página todos los videos en general se han visto casi 300 veces ¿verdad? ¿verdad? esto es fuerte más lo que falta es todo en todo general porque ellos te tiran las estadísticas y todo que voy a chequear todas las estadísticas si mi padre viera ¿qué va haciendo con perdido? ¿y por qué nunca me dijo lo mucho que me querían? yo sé cuánto sufrí al ver entre ellos y yo sé cuánto sufrí y sé que hasta me abraza pero yo estoy pero creo que tengo a ellos todo debe haber tengo reflexión ¿por qué no estás a mi lado? ¿por qué no estás a una para besar el fuerte viejo lindo que apresente un cajillo a todas horas ella recibe flores ves a tu viejo que llora pero llora con razón porque te pide perdón pensando en aquellos días pero en que ciego no veía que eras un puro corazón en la semana déjame salir aquí un día pues venga para explicarte todo con calma de los computadores y eso en fin no me hagas yo estoy con la tarde en el apartamento en el apartamento yo estoy en todo momento yo no trabajo tengo un pensamiento si puedo en otro día no, no, no otro día otro día otro día hay material en otro día continuamos con otro programa católico regresen a casa recuerden este programa de Jesús es mi amigo verdad y este qué bonito es el programa débitos que si tú algo en este día te amóis de las madres o tú Rafa qué tienes que decirnos más acerca de esto una pregunta antes de irnos yo te he visto en la iglesia como te he dicho hace rato con el tráfico como ando el tráfico y te he visto otros días con un saco ahí sirviendo cuál es la diferencia que sientes tú de esto en sí es hacer algo porque te gusta hacerlo mira este un ejemplo es por ejemplo este viernes santo que pasó los jóvenes la mayoría de los jóvenes que me empezaron a ayudar al principio sentían pena sentían vergüenza es que no saben el por qué lo estamos haciendo hasta eso es una oración hay una parte del libro de San Francisco de Asís que dice o sea van los demás con él los demás frailes y él le dice vengan vamos a orar siguieron caminando le dieron vueltas al pueblo siguieron dando vueltas al pueblo y le dice uno de ellos oye Francisco pero hasta qué hora vamos a empezar a orar él dijo ya lo estamos haciendo no hacen falta palabras hacen falta hechos acuérdense que las palabras convencen pero los hechos se arrastran y pues digo este no hay nada mejor que disfrutar lo que haces si lo que haces es para proyectar y difundir amor no te preocupes por los demás van a haber personas que nos juzguen que nos critiquen acuérdense que a Jesús de los diez y tantos sacerdotes que estaban con él solamente dos estaban de su lado los demás fueron los que lo condenaron así que no te preocupes hay mucha gente que nos va a tirar piedras pero cada piedra te puede asegurar que Dios la convierta en bendición para ti así que levanta la cara levanta la cara pero más para arriba que el de arriba es el que te protege y cada vez cada cosa que hagas habla de buena manera habla con amor y vas a ver que todo eso que tú estás proyectando lo vas a contagiar porque necesitamos tenemos una misión ¿verdad? y tenemos de regresar a católico regresa a la casa que esa gente que se fue se fue por mal entendido porque no me entendieron que porque no me hicieron grande que porque hay que ir a son que sepa que esto está cambiando y si nos dejan saber qué fue lo que os alejó van a regresar claro que sí carmelo y también quiero dejarles saber si por alguna razón quieres llegar a casa de nuevo llegar a tu casa que es la iglesia católica la casa que donde fuiste bautizado la iglesia donde fuiste bautizado bautizada mira nuestra el teléfono de nuestra parroquia es el 706-278-3107 repito 706-278-3107 ese es el teléfono de nuestra parroquia puedes llamar ahí en plena confianza y hablar hacer cita con un sacerdote si necesitas confesión o cualquier sacramento y por ahí estamos y estamos a mejor disposición para ayudarte nosotros aquí en este programa católico regresen a casa y todos los ministerios de nuestra parroquia nos vamos tenemos el tiempo se ha acabado se ha acabado Rafa recuerde que estamos en su programa católico regresen a casa no culpes a nadie nunca te quejes de nadie ni de nada porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida acepta la dificultad de edificar de ti mismo y el valor y el valor de empezar corriéndote el triunfo del verdadero hombre surge de y el valor y el valor